De acuerdo a declaraciones dadas por el alcalde Alfonso Hachmanrique, se destinaron cerca de 900 millones de pesos en presupuesto para el montaje de la iluminación navideña que se iniciará la próxima semana. Estamos en proceso ya en la última fase, esperamos ya para la próxima semana estar adjudicado y empezar el proceso de hacer la iluminación. Son más de 900 millones de pesos donde tenemos diferentes puntos desde la plazoleta Luis Pinilla en la alcaldía hasta pasando por diferentes parques de la ciudad, el parque La Vida, tenemos puntos muy bonitos también en diferentes barrios de Barranca Bermeja y también hemos repotenciado, arreglado estructuras que estaban por mucho tiempo dañadas en la alcaldía que hacen parte del archivo, digamos como decimos popularmente. Y entonces muchos de los barrios también están solicitando para tenerlos, los arreglamos, los entregamos a ellos y en algunos puntos estratégicos de la ciudad los usamos para que sea una Navidad iluminada, de alegría, de mucho comercio y muchas cosas bonitas. Si bien existe descontento en la ciudadanía por el uso de iluminación utilizada en años anteriores, se espera que el alcalde distrital cumpla con los proyectos planteados alegrando la Navidad de los barranqueños.